¿Qué tal? Buenos días a todos mis suscriptores, bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a subir una pieza que no es muy común, que se llama Barrio Alegre, no sé por ahí si la han escuchado, pero es una pieza que piden mucho aquí donde yo vivo. Y bueno, la voy a subir porque esta pieza, pues un amigo, un amigo muy bueno mío, no se sabe el adorno, el adorno que yo mecé, entonces la voy a subir porque quería de subírsela para que se prendiera el adorno y ya tú sacas la tercera, porque él es tercerero, es muy buen cuerdista, todas las cuerdas las trae al puro tiro, sabe cuerdar muy bien, entonces voy a subirla para que saque su cuerda. Esta canción se llama Barrio Alegre y es para Zengue, ahí te va Zengue para que la saques, ¿eh? Vamos a empezar. Barrio Alegre que ganaste, me ha de berrita. Este adorno, la verdad que yo me lo aprendí de un tío, se me hace, y siempre en cualquier cancioncita que lleve, como este lo pueden meter, en cualquier cancion, que lleve, tan 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 tan, de como esa Barrio Alegre, o Barrio Alegre que llevan el mismo ritmo, ese adorno es como un adorno muy común de cajón, que se lo pueden meter a cualquier pieza que lleve ese ritmo como la de Barrio Alegre. Entonces, y este adorno es, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Escalada de Do. Una vez más. De hecho, ese horno, queda nada más, puede quedar nada más, en el puro Do. De eso, ahí termina nada más, que ya aquí nosotros le echamos ahí, medio jugando a esa escala de Do, ascendente y descendente, pero basta aquí nada más. hasta ahí va. Nada más que nosotros ya le echamos a la escala de Do. Con Si y Emol. Entonces, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Con un Sol, la, que todas ligadas. Y con un Sol, la, que también para ascendente. Para arriba, todas. Otros para arriba. Escala de Do hasta Do. Entonces, una vez más. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Si, La, Si, La, Sol. Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Re, Do. Una vez más. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y luego, luego, vamos a mi, Sol. En ese mi que terminamos, vamos a meter en mi, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Memol, Si, La, Si, La, Si, La, Sol. Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y es todo lo que tiene. Y ya, pues, el cajón, el avance que es el cajón. Do, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Do, Fa. Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Y es todo lo que tiene esta pieza Se va a repetir muchas veces el mismo adorno Y el mismo adorno Espero que te haya servido Saludos para todos amigos